Bueno, vamos hacia el Congreso de la Nación porque allí está Mariscal Carlos me escuchás bien Andrés Batistela, te saluda Perfectamente Andrés, ¿cómo te va? Bien, muy bien, bueno, queríamos charlar con vos porque se anunciaba para hoy una sesión especial importante para los intereses de los santafesinos y de las santafesinas Sí, seguramente, y bueno, en este momento se está desarrollando la misma ahora se usa la palabra el diputado Luis Dillá como un hombre defunto somos Río Negro y están tratando precisamente el proyecto que interesa a la provincia en este caso tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe Esto, Carlos, por lo que se nos informaba ¿tenía el consenso de todas las fuerzas políticas representadas ahí? Seguramente, seguramente había un preacuerdo ya antes de la sesión en que en ese día se tenía un poco Bien, ¿qué nos podés contar de lo que estás viendo por ahí de lo que se ha escuchado hasta ahora y también saliendo de este tema si querés porque bueno, en lo político el renunciamiento de Mauricio Macri a una candidatura seguramente agitó un poco las aguas Ustedes seguramente Ustedes seguramente Soni sí La fe es una de las palabras de fútbol con Sintene No sé No sé Ya Ya Y el No 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 ahora en cuanto a la autoría quería agregarle que si viene así me aseguran que asesores de otros legisladores nacionales también colaboraron en la operación la idea es votarlo hoy Carlos sí, es lo que esperamos a menos que sí que hoy se voten diputados un tema sí, sí, porque además a ver, muy cortito le aclaramos algo a la gente no es que, ojo, no se equivoque la gente que no es que ahora, a ver los diputados votan esto infavorablemente y ya en pocos días más empezamos a lograr jueces fiscales y defensores federales en Santa Fe inclusive, un paso que puede ser un extraño un juzgado también federal en San Nicolás Provincia de Buenos Aires ¿por qué? porque está casi en la zona límite con nuestra provincia y por lo tanto también ahí llegan varios casos de justicia federal patinante, absurde en nuestra provincia claro no es así si no creo esto luego empieza toda una tarea en el Consejo de la Magistratura a partir de que comenzara allí a elaborar, a analizar, evaluar del dictado de candidatos que ponga el Poder Ejecutivo Nacional claro para él, especialmente además del Ejecutivo Nacional las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe en su totalidad esperemos que sea así que van a ver a quién hay que proponer y a quién no suponer de cualquier manera el Ejecutivo tiene que presentar una lista y después se analiza el Consejo de la Magistratura y una vez que el Consejo de la Magistratura decide los candidatos los nombres los candidatos van a presentar la iniciativa del Senado y el Senado tiene que analizar en reuniones previas a su tratamiento en el recinto candidatura por candidatura generalmente el candidato a juez o a fiscal se tiene que hacer presente en una reunión de la Comisión del Senado y contestar todas las preguntas que le hagan los senadores presentes después ahí el cuerpo evalúa si ese candidato está en condiciones o no de su tiempo ¿por qué le traigo esto? bueno porque quiero decir con esto que tampoco es muy complicado el trámite se agota y ya está claro claro sí sí lleva todo un proceso Carlos como para ir cerrando bueno alguna postilla algún comentario ahí desde el Congreso bueno vos sabés que obviamente como en la primera sesión después del 24 de marzo también incluso se requirieron esa fecha tan importante para la Argentina puede haber algún acuerdo parcial para tratar temas como este de la justicia federal para Santa Fe pero cuando llega el momento de la definición en política y administrativa claro sí sí seguro una variedad de concepto totalmente antitético diría yo de un propio al otro claro Carlos bueno un gran abrazo y la seguimos pronto chau chau chau